...de los acordes en la guitarra, entonces tenemos siete notas naturales, siete notas naturales, estos son do, re, mi, fa, sol, la, si, bien, entonces las especies o clases de acorde son tres, las de mayor o son, acordes mayores, acordes menores y acordes mayores pero con séptima menor, esos son los que vamos a estudiar, entonces la guitarra tiene seis cuerdas, ya todos sabemos que la primera la viene combinada con la nota mi, la segunda con la nota si, la tercera con la nota sol, la cuarta con la nota re, la quinta con la nota la y la sexta con la nota mi, vamos a empezar a estudiar los acordes a partir de la sexta cuerda, la sexta cuerda está afinada con la nota mi, entonces eso quiere decir que vamos a ver estos acordes, mi mayor, mírelo acá, mi mayor, mírelo aquí, y mi siete en ese oro, este es el mi mayor, mírelo acá, lo claro ahí se ve, este es el mi mayor, este que está acá, el mi menor simplemente quiso el dedo uno y me queda esta postura así, y este es el mi siete, háganlo así sencillo, algunas personas lo harán así, si quieren eso es opcional, pero pues uno busca lo más fácil y este es el mi siete, estos tres acordes téngalos de referente por la sexta cuerda, estos tres acordes mi mayor, mi menor y mi siete vamos a llamarles generadores, ellos van a generar a otros que van a ser transpositores, cuáles son los transpositores, todos estos lo que son con cejilla, o sea que todos estos se acuerdan, ellos van a ser mayores, estos van a ser menores y estos van a ser siete, como sello el nombre, por el bajo de la sexta cuerda, listos, bueno, hablemos ahora de la quinta cuerda, la quinta cuerda al aire, está afinada con la nota, la, o sea, la pedagogía nos dice, empiecen desde la sexta, o sea en ese orden, hacia acá, entonces ya vino la sexta que es mi, mírenlo acá, vamos a la quinta cuerda que es la, mírenlo acá, entonces eso quiere decir que vamos a estudiar la mayor, la menor y la siete, bueno, la mayor es este acorde, mírenlo acá, cuarta cuerda, segundo espacio de do dos, tercera cuerda, segundo espacio de do tres, segunda cuerda, segundo espacio de do cuatro, mírenlo acá, hay personas que suelen hacer esto, pero no se recomienda por asuntos técnicos, sino así, así es, ahora toda esta familia de los la, vamos a tocarla a partir de la quinta cuerda, o sea, la mayor con bajo en la, o sea, la fundamental, pues en la raíz, ¿si? este acorde ya lo conocemos todos, la mayor, estos acordes también son generadores, generadores, o sea, ellos van a generar a otros, ya ahorita se les voy a decir cuáles son, ya vimos la mayor, vamos a la menor, simplemente yo tengo la mayor, mírenlo acá, quito, omito el dedo cuatro, lo quito, y el dedo uno, que está por aquí volando, pasa a la segunda cuerda, primer espacio, mírenlo acá, este es la menor, bueno, repito, la mayor, la menor, simplemente desplazo, quito un dedo, y coloco el otro acá, la segunda cuerda, primer espacio, dedo uno, entonces este es el la menor, ya lo conocemos, ¿no? todos, finalmente, esta familia, la siete, este es un acorde mayor, pero con una séptima menor, yo ahorita les digo que es séptima menor, listo, entonces me dicen, haga la siete, pues yo voy a mi la mayor, ahora, quito el dedo cuatro, que estaba en la segunda cuerda, y el dedo tres, que está en la tercera, lo paso a la segunda, en el segundo espacio, así, este es el la siete, hay personas que suelen hacerlo así, pues uno en la vida busca lo más fácil y lo más práctico, este es el que más se recomienda, este es, este es el la siete, voy a repetir la familia de los la, la mayor, la menor, y la siete, ¿estamos? Vamos ahora a la cuarta cuerda, vamos en este orden, sexta, quinta y cuarta, está afinada con la nota re, miren acá, re, al aire, ¿no? re, eso quiere decir que vamos a estudiar re mayor, re menor, y re siete, teniendo como en base este, este orden, re mayor en la guitarra, básico, básico, sería así, tercera cuerda, segundo espacio, dedo uno, recordemos que este es el dedo uno, dos, tres y cuatro, de la mano izquierda, míralo acá, ¿sí? Sí, bueno, primera cuerda, segundo espacio, dedo dos, míralo acá, finalmente, segunda cuerda, tercer espacio, dedo tres, este es el re mayor, ¿se alcanza a ver ahí? Sí. Bien, míralo acá, esta familia de los re, vamos a tocarla a partir siempre de la cuarta cuerda, ellos también son generadores, yo tengo re mayor acá, si yo quiero hacer re sostenido mayor, tendría que hacer esto así, utilizar todos los dedos, sí, 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 entonces por eso es un poquito complejo, esto sería mi mayor, miren, ¿lo ven? entonces para un guitarrista esto no es fácil, digamos que un nivel de iniciación, si a mí me dicen, haga mi mayor, yo no lo voy a hacer así, yo lo hago así, es mucho más fácil, ¿ven? por esa razón no les hablo de generadores por la cuarta cuerda, ¿sí? pero para que lo tenga ahí presente, por si acaso algún día, bueno, ya vemos re mayor, pasemos a re menor, este es re mayor, ahora cambio los dedos, este dedo uno que está en la tercera cuerda, segundo espacio, pasa a la primera, primer espacio, miren, así, y este dos que estaba aquí en la primera cuerda, pasa a la tercera, en el segundo espacio, me queda así, o sea, lo que hago es un cambio de dedos, mirenlo acá, este se queda, este permanece ahí, ¿lo ven? mirenlo acá, re mayor, sí, re menor, voy a repetir, re mayor, aquí, y re menor, cambio estos dos deditos, bueno, finalmente, re siete, estos siete, algunos le llaman, por ejemplo, esto será quinta de la, quinta de re, quinta de sol, algunos le llaman así, pero por ahora juguemos con esos nombres, mi siete, la siete, eso es lo que se habla en el músico, entonces voy a repetir la familia, ah, este es re siete, mirenlo acá, re mayor con séptima menor, voy a repetir nuevamente, re mayor, re menor, y re siete, por la cuarta cuerda, pasamos a la tercera cuerda, vamos en este orden, ya vimos la sexta, quinta, cuarta, pasamos a la tercera, ah, ahí está fijada con la nota sol, mirenlo acá, eso quiere decir que vamos a estudiar sol mayor, sol menor, y sol siete, sol mayor básico en la guitarra, es este, este acorde así, sin sequilla, primera cuerda, tercer espacio, dedo tres, mirenlo acá, quinta cuerda, segundo espacio, dedo uno, mirenlo acá, y sexta cuerda, tercer espacio, dedo dos, este es sol mayor, esta nota, no confundamos acorde, con una nota, es sol, esta nota acá, sol, ¿por qué? porque miren, esta nota es mi, al aire, fa, medio tono, ya sabemos que es medio tono, fa, y entre fa y sol, un tono, mirenlo acá, esta nota allí se llama sol, entonces toco sol mayor con bajo en sol, o sea, el bajo principal de soles es la sexta cuerda en este momento, pisada en el tercer espacio, ¿de acuerdo? sol mayor, ¿sí? bien, seguimos, sol menor, este es el primer acorde con sequilla, sequilla, es una palabra como española, ¿no? en guitarra se habla de, cejilla aplicada a dos, a dos, una como dispositivo, esta barrita blanca que ven aquí, se llama cejilla, o ceja, o secuela, eso viene de España, ¿sí? palabras españolas, pero como técnica, consiste en que usted coloque su dedo uno, de su mano quieta, si usted es diesto, en un determinado espacio, donde le digan, o sea que, este dedo va a reemplazar a este dispositivo, ¿lo entienden? entonces, en este caso, como yo sé que esta nota se llama sol, me dice, cejilla, ¿dónde? tercer espacio, uno, dos y tres, mirenlo acá, es como si yo hubiera corrido esto acá, esa es la cejilla, en ese momento todavía no tengo el acorde, me dice, sol menor, sol menor viene de mi menor, entonces maestro, mi menor genera al sol mayor, ¿cómo? pues hago el, si mi menor es esto, mírelo acá, ahora miren que dejo un espacio antes, este acorde lo traspaso, lo transporto, acá, 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 pero ¿cómo? con estos dos dedos, cuatro y cinco, hago la cejilla y hago el dibujo como si fuera de mi menor, ¿lo ve? entonces, mírelo acá, este dedo que me queda por ahí paseando, le digo, écheme una reforzadita acá, una ayudadita, una ayudadita ahí, y este es sol menor, este es el primer acorde que se estudia con cejilla, ¿oyer? mírelo acá, mírelo acá, bueno, la cejilla en guitarra demanda un poquito de esfuerzo, pero no le tenga miedo ni le huya, porque todo guitarrista se va a encontrar con la cejilla, mírelo acá, entonces este es sol menor, finalmente, sol siete, mírelo acá, es como si yo hiciera sol mayor, pero este sol, lo bajo aquí, y me queda este acorde, sol siete, algunos le dirán quinta de do, voy a repetir la familia de los soles, sol mayor, mírelo acá, sol menor con cejilla, mírelo acá, y sol siete sin cejilla, mírelo acá, ¿listos? El orden que venimos es de sexta, de la más grave, a la más aguda, resulta que este orden es por intervalos de cuarta, intervalos es como la distancia entre dos notas, si yo cuento, de mí a la, miren lo que me va a dar, mi, fa, sol, la, cuatro, eso se llama una cuarta, cuarta justa, cuento a partir de la, cuatro, la, si, do, re, o sea esto bien, la, si, do, re, cuatro, ahí vamos bien, cuarta justa, voy a contar a partir de re, cuatro, re, mi, fa, sol, miren, re, mi, fa, sol, cuatro, pero miren lo que ocurre acá, me dicen, cuente cuatro a partir de, sol, voy a contar, sol, la, si, do, pero resulta que la segunda cuerda al aire está afinada con la nota si, entonces no, no coloco aquí segunda cuerda al aire, sino coloco do, do menor y do siete. Ahora seguimos por la quinta cuerda al aire, esta cuerda está afinada con la nota la, miren la la, la, entonces eso quiere decir que vamos a estudiar los acordes de la mayor, la menor y la siete, en este orden que está acá, bien, la mayor, en la guitarra sin cejilla es este acorde acá, segundo espacio, dedo dos, tres y cuatro, con el bajo en la, en la, la quinta, ese es la mayor, ahora, la menor, simplemente quito el dedo cuatro y coloco el dedo uno en la segunda cuerda, primer espacio, y me queda así, la menor, si, no lo sabemos, finalmente, de esta familia, la siete, mírelo acá, dejo este dedo dos acá, en la cuarta cuerda, segundo espacio, y coloco el dedo tres, segunda cuerda, segundo espacio, y me queda así, la siete, ¿entendido? Hay algunas personas que lo harán así, pero bueno, por ahora, utilicémoslo así sencillo, sin cejilla, sin cejilla, quedó claro ahí, ¿no? y seguimos, seguimos, vamos a la cuarta cuerda, al aire está afinada con la nota re, la cuarta cuerda acá, miren acá, entonces eso quiere decir que vamos a ver, re mayor, re menor y re siete, siguiendo este orden, re mayor, re mayor es esto, miren acá, tercera cuerda, segundo espacio, dedo uno, primera cuerda, segundo espacio, dedo dos, segunda cuerda, tercer espacio, dedo tres, me queda así, re, a partir de la cuarta cuerda, todos estos re son con bajo en la cuarta cuerda, re con bajo en re, ¿quedó claro ahí, no? seguimos, re menor, sin tocar, por favor, sin tocar, miren acá, entonces, primera cuerda, primer espacio, dedo uno, tercera cuerda, segundo espacio, dedo dos, segunda cuerda, tercer espacio, dedo tres, re menor, do claro ahí, bueno, finalmente, corte, no, finalmente, qué pena, adelante, re siete, o sea, este que está acá, re siete, entonces me queda este dibujo así, segunda cuerda, primer espacio, dedo uno, tercera cuerda, segundo espacio, dedo dos, primera cuerda, segundo espacio, dedo tres, re siete, entonces estamos estudiando los acordes triadas, o sea, de tres notas, los acordes se pueden conformar, por esta, mire acá, aquí, uno, tres y cinco, en el caso de do mayor, es do, do, re, mi, que es la tercera, mirenlo acá, mi, do, re, mi, fa, sol, que es la quinta, sol, mirenlo acá, o sea, que el acorde de do mayor, en estado fundamental, estado fundamental es do, mi, y sol, como acorde, entonces, en la guitarra lo hicimos así, do, mi, sol, do, mi, o sea, hicimos este, ese es el acorde, bien, bueno, pero como lo que nos interesa es solfear los acordes, entonces vamos a utilizar solamente tres notas, cuando usted vea que la raíz, o la fundamental es la nota más baja, se dice que está en estado fundamental, bueno, do, mi, sol, mírelo acá, mírelo acá, do, do, acá, do, mi, cuarta cuerda, segundo espacio, y sol al aire, entonces el ejercicio para entonarnos, hacemos do, mi, sol, mi, do, lo hacemos varias veces, do, mi, sol, mi, do, si alguna de las damas quiere hacerlo arriba, va a ser así, do, mi, sol, mi, do, si, o sea, arriba, do, mi, sol, mi, do, pero para los hombres eso nos queda muy alto, eso es un, pues, es un falsete, bueno, ahora pasamos a la primera inversión, quiere decir que la tercera del acorde es la nota más baja, entonces me va a quedar tres, cinco, miren, y uno, o sea, este uno que estaba acá, lo pasé a la octava, ¿sí? bueno, entonces me va a quedar mi, sol, do, entonces miren el mi acá, cuarta cuerda, segundo espacio, mi, o sea, este mi que está acá, sol, al aire, sol, y este do es la segunda cuerda, no, no, no toquen, no toquen, no toquen, do, es acá, segunda cuerda, primer espacio, entonces me va a quedar, mi, sol, do, sol, mi, lo repetimos, mi, sol, do, sol, mi, esa es la primera inversión del acorde de do, esto aplica para todos los acordes mayores, pero tomamos como referencia do, ahora vamos a la última, o sea, segunda inversión, voy a tomar, la nota más baja va a ser la quinta del acorde, siempre tomamos como referencia esto, así, entonces miren, me va a quedar sol, do, y mi, ¿sí? o sea, cinco, uno, cinco, uno, y tres, mirenlo acá, el sol al aire, la tercera cuerda, sol, el do, la segunda cuerda, primer espacio, con el dedo uno, do, y el mi, a la primera cuerda al aire, mi, entonces me va a quedar así, no muevan el dedo, déjenlo ahí, como nos dice aquí, sol, do, mi, do, sol, do, mi, do, esa es la segunda inversión, ¿sí? sol, do, mi, do, sol, un, dos, tres, tum, 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 esa es la que acabamos de ver, entonces ustedes, ¿dónde ven eso? en la música de nosotros, usted que habló de hispanos, ahora, por ejemplo, Eso que estoy haciendo yo son blancas o blancas, o sea, Esa es la línea de mambo más sencilla que hay azul. Juanito preguntaba los deseos de saber. Como si fuera una marcha. ¿Han escuchado esa música? Entonces en los bajos, ustedes escuchan muchas cumbias que tocan así. Así es. En una cómica se llama... ... 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